Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos creativos y creativas aquí una semana más a mi canal Hoy os traigo un Dani Responde para resolver todas las dudas que me hacéis por Instagram Y si tú que estás viendo este vídeo no sabes participar en los Dani Responde y enviarme así tu pregunta o duda Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram y esperar a que suba la foto en la que pongo que es la del Dani Responde Y ahí podrás hacerme todas tus preguntas Y sin más preámbulos vamos a resolver todas las dudas que me habéis hecho llegar por mi Instagram Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual Bueno antes de empezar el vídeo os quiero hablar de iTube iTube es un software que nos permite poder descargar cualquier vídeo de plataformas como YouTube Tanto vídeo como música y podremos utilizar todos los recursos que nos ofrece YouTube Por ejemplo para las ediciones de nuestro vídeo iTunes nos permite tener dos opciones Una que es el software que podemos descargar para poder introducir ahí la URL y poder descargar todos nuestros vídeos Además de tener más funciones O también poder añadir ese complemento a nuestro ordenador para ni siquiera tener un programa aparte Sino que al copiar la URL con esa extensión podremos descargar absolutamente cualquier vídeo Para poner un ejemplo nos vamos a ir a mi último vídeo y vamos a copiar la URL Y vamos a ver que fácil podemos descargar cualquier vídeo con iTube Simplemente lo que haremos es copiar nuestro enlace, nuestra URL y nos iremos ahora al programa iTube Lo primero que al abrir el programa nos aparece esa opción para descargar ese complemento para cualquier navegador Para tener la opción a no tener que abrir ni el programa Para descargar el vídeo que ya hemos copiado la URL simplemente le daremos a pegar URL Y automáticamente nos detectará esa URL que como veis aquí en nombre pues es mi último vídeo Nos la detectará automáticamente Podemos seleccionar el formato y la calidad La vamos a descargar a máxima calidad que es 1080 Y también nos permite descargar solo el audio por si queremos descargar música Le daremos a descargar y como veis automáticamente comenzará a descargar el vídeo Como veis nuestro vídeo ya se ha descargado Lo tenemos en nuestro ordenador y podemos reproducirlo sin ningún problema Con iTube podemos descargar cualquier vídeo y música Y es tan fácil como ir a la descripción de este vídeo Donde podréis descargar este programa totalmente gratis La primera pregunta la hace Alex Blackhear y pregunta ¿1080 o 4K? ¿Crees que es apreciable? Después nadie ve los vídeos en pantallas 4K Yo nunca he apoyado el 4K al menos por ahora Ya que creo que por ejemplo en Estados Unidos pues estos temas de tecnología de pantallas y grabaciones Pues si están muy avanzadas Pero en España queda mucho por avanzar todavía Y creo que por ejemplo yo nunca una característica de comprarme una cámara Si me la tuviera que comprar nunca miraría la grabación 4K Para lo único que yo usaría el 4K en las grabaciones Pues sería reencuadrar la imagen por ejemplo para los vídeos aquí de YouTube Y poder tener dos planos al mismo tiempo Uno más lejano y otro más cercano No le daría otro uso aparte de ese Así que creo que el 4K todavía no es útil Ya que tú lo grabas pero ahora necesitas un equipo muy avanzado Un ordenador muy potente para editar esos vídeos Y aparte nadie ve el 4K porque todo el mundo no tiene ordenadores potentes No tiene pantallas 4K Entonces creo que en España por ejemplo todavía queda mucho por avanzar en estos temas Y creo que al 4K todavía le queda mucho Y por cierto he visto anunciar el otro día ya una tele 8K Que si todavía es que no está avanzado el 4K ¿Qué sentido tiene el 8K? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues los próximos proyectos que tengo son sobre todo en YouTube Ya que pocas cosas algo ya fuera Proyectos personales me refiero Y en YouTube pues dentro de dos semanas Una o dos semanas vamos a subir Como ya muchos sabéis El curso de Filmora es un curso completo Para aprender a editar de una forma muy buena en este programa Y luego aparte pues tengo el otro curso que anuncié hace unos meses de fotografía Pero es muy extenso Cuesta mucho grabarlo y demás Y estoy trabajando en él Y luego pues tengo los directos como anuncié Que estamos todavía dándole forma Aunque algunos ya lo estamos haciendo Y en gran medida pues esos son un poco los proyectos Aunque también anuncio que uno de los grandes proyectos Que no es un proyecto en sí Pero lo anuncio Es el mega sorteo que voy a hacer De aquí a unas 3 semanas, un mes como mucho En el que vamos a sortear productos audiovisuales valorados en 2000 euros Va a ser el mayor sorteo audiovisual que se ha visto en YouTube España Iré contando más cositas Podéis seguirme en mi Instagram para cuando suba el sorteo Porque vais a poder ganar estabilizadores, tabletas gráficas, trípodes No digo más ¿Qué objetivo me recomiendas por menos de 400 euros? Pues por menos de 400 euros te recomiendo Que lo tengo por aquí Que es el Sanjan El 14 milímetros Que a día de hoy creo que se ha convertido en mi objetivo favorito Es un objetivo que tiene una calidad increíble Una nitidez, unos colores increíbles Es angular como he dicho Un 2.8 de diafragma, 14 milímetros Y creo que este objetivo está en torno a los 350 euros Y que puedes hacer cosas bastante geniales Y luego otro objetivo que recomendaría Pues lo básico que todo el mundo tiene que tener Que es un 50 milímetros 1.8, 1.4, lo que queráis Pero el 1.8 pues está por debajo de 400 euros Y un objetivo que es primordial y esencial en tu mochila de fotografía ¿Puedes contarnos cómo fue tus primeros pasos como fotógrafos? Y enseñarnos tus primeras fotos si aún las conservas Pues mis primeros pasos dentro de la fotografía Aunque yo empecé por el vídeo Ya lo cuento por ejemplo en el especial creo de los 100k En el mini especial que hice Que lo dejo por aquí Y bueno yo empecé con el vídeo desde muy pequeño Y fue a los 14 años cuando ya empecé a editar mis primeros vídeos A hacer cosas más elaboradas como los cromas y demás Y la fotografía la descubrí a mis 17-18 años Cuando me compro mi primera reflex Que fue una Nikon D3100 Y con ella vi todas las posibilidades que ofrecía Un mundo más profesional como es el mundo de las reflex Que ya puedes cambiar óptica, multitud de accesorios Puedes hacer muchas cosas Y ahí fue cuando di mis primeros pasos ya Hacia un mundo más profesional Y decidí a partir de ahí dedicarme a ello Los primeros trabajos pues fueron personales Y voy a dejar algunas fotos por aquí Y aquí veis como yo Pues esto fue recién comenzado con mi cámara Y pues iba practicando Iba influenciándome Y probando cosas para Básicamente aprender fotografía Que es lo primero que hice Consejos para comenzar a trabajar Vivir de la fotografía Y cómo cobrar adecuadamente los trabajos El principal consejo que doy Ya no para trabajar Sino para vivir plenamente de la fotografía Primordialmente es que te dediques a esto Decidas dedicarte a esto Si realmente es tu vocación pura y dura Lo que más te gusta hacer Lo que más quieres Lo que más amas Porque he descubierto que esto es un mundo Súper artístico Súper creativo Y que tienes que tener Una visión diferente Para poder hacerte destacar Si tú simplemente has estudiado esto Estás trabajando en esto Porque, bueno, sí Me gusta hacer fotos Me gusta grabar vídeos Pues lo que vas a conseguir Es trabajos esporádicos Que no están mal Pero no vas a llegar A vivir plenamente de la fotografía Este consejo en verdad sirve para todo Porque si, como yo digo Si algo te gusta tanto, 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 tanto Al final, sí o sí Acabas trabajando plenamente de ello Simplemente lo que yo digo Es que dentro de este mundo Hoy es fácil conseguir una cámara y demás A mucha gente le gusta esto Pero no todo el mundo lo ama Entonces, ahí está la gran diferencia ¿Y cómo cobrar tu trabajo adecuadamente? Pues yo nunca Nadie me ha dicho lo que tengo que cobrar ni nada Simplemente Cuando yo empecé a hacer mis primeros trabajos Hace muchos años Pues yo trabajaba en otro trabajo Y lo que me pagaban ahí por día Pues yo asumí que eso es lo que valdría Un trabajo, por ejemplo, de una sesión de fotos Entonces fui empezando con referencia Hacia otros trabajos A los que te tienen que pagar por hora Así me sirvió para comenzar Y hacer mis primeros presupuestos Obviamente a día de hoy Eso ha cambiado radicalmente Y hoy pues ya tengo muchos conocimientos Para hacer presupuestos Dentro del mundo audiovisual Y obviamente A medida que pasa el tiempo Que aumenta tu calidad Tus recursos Tu equipo Ese presupuesto pues tiene que aumentar Y yo si quieres os traeré un vídeo prontito Ya que es verdad Que era una de las cosas Que yo más buscaba Cuando empezaba a hacer trabajo Y buscaba en plan Cuánto cobrar por fotos Cuánto cobrar por una boda No tenía ni idea Es cierto que los que empiezan En este mundo Están súper perdidos Porque es algo de lo que nadie habla Y no sabes cuánto cobrar Entonces yo me basé en eso En lo que cobraba por horas En otros trabajos Y lo fui moldeando O adaptando a este trabajo Pero bueno Como ya he dicho Si queréis Me lo ponéis en los comentarios Si os interesa este tema Y traigo un vídeo pronto Hablando de cuánto cobrar Por trabajos como bodas Comuniones Sesiones de fotos Vídeo, etc Estoy ansioso por el nuevo curso de fotografía Que comentaste en enero ¿Cuándo empezará? Pues como ya he dicho Por otro motivo Hemos tenido que adelantar El curso de Filmora El curso de edición de vídeo Que como ya he dicho Lo tendréis en unas dos semanas Y este curso de fotografía Es muy largo Quiero hacer el mejor curso de fotografía de YouTube Y entonces me está llevando mucho tiempo Puede ser que tarde Puede ser que incluso Lo veréis para verano Pero intentaré que para verano Podráis tener este curso Ya que por lo menos Tendrá unos 10-15 vídeos Porque será un curso Bastante elaborado Y bastante completo En el que vais a aprender Desde que coges una cámara por primera vez A estar ya trabajando en la fotografía Os lo aseguro ¿Qué recomiendas hacer para crecer? ¿Fauna o retrato? A ver, para crecer Lo que tienes que hacer Es fotografía Y darle caña a proyectos Y no parar Hoy es cierto Que hay una gran influencia Dentro de la fotografía Hacia el retrato Hoy la mayoría De influencers Youtubers Fotógrafos de Instagram Pues hacen retratos Personalmente Yo lo hago porque A mí es lo que más me gusta Y dentro del retrato Me encantan las bodas Por ejemplo Ya que siempre me ha gustado mucho Capturar las emociones Esa foto improvisada La que no están posando a cámara Sino que lo que captas emociones Pero al final no deja de ser Un retrato social Entonces para crecer Hoy en día En Instagram Si te refieres a Instagram Lo que más se lleva Inevitablemente Es el retrato Así que si quieres crecer Pues haz retrato en Instagram Pero ese es el mini consejo Pero el gran consejo Es que si quieres crecer De verdad Como fotógrafo Haz lo que te pida Tu cuerpo O haz lo que realmente te guste Si vas a hacer una foto Por crecer Simplemente por crecer Te vas a pegar Una hostia en la pared Que va a salir Es perrúa por todos lados Instagacela Thompson Le va a dedicar el salto A sus hijos Así que si lo que quieres crecer De verdad Crecer interiormente Como fotógrafo Llegar lejos Y ser alguien De verdad Haz lo que te guste Te lo digo por experiencia No me he traído el agua Y tengo ya Esto que parece esparto ¿Importa más la cámara O una buena óptica? Diría que ambas son importantes Pero he comprobado por experiencia Que he tenido Mi misma cámara Con objetivos malos Y con objetivos muy buenos Objetivos del top De una marca Y realmente parece otra foto Porque sobre todo La nitidez que te aporta Te elimina destellos de luces O aberraciones muy feas Y entonces yo diría Que ambos son muy importantes Una cámara muy buena Con un objetivo malo Pues sale una buena foto Una cámara mala Con un objetivo muy bueno Sale también una buena foto Pero en esa balanza Creo que haría mejor foto El pack de una buena cámara Con un objetivo malo Creo yo Pero al final todo aporta Y si es verdad Que el objetivo es primordial Y es muy importante Sobre todo ya no Para los colores y demás Sino para la nitidez De esa imagen Todas las fotos Tienen que ser editadas Con algún programa Por ejemplo Lightroom, Photoshop, etcétera Yo soy un fiel defensor De que el 100% de las veces Tenemos que editar nuestra foto Y editar no es ese prejuicio malo Que hay de Vamos a engañar al espectador Sino que al final Lo que le damos Es nuestro estilo de colores Nuestro estilo Nuestro look Nuestro estilo de edición Y creo que eso es primordial Para que la gente te reconozca Yo hay muchos fotógrafos Que ven una foto Y digo Esta foto sin duda Es de este fotógrafo O de esta fotógrafa Así que simplemente Por la edición Podemos reconocer El estilo fotográfico De alguien Entonces me parece primordial Que edites tus fotos Porque he comprobado Que en la edición Tú puedes ser muy buen fotógrafo Pero la edición Al final es lo que te hace Destacar sobre el resto ¿Cómo descubriste Que te gustaba el mundo audiovisual? ¿Por qué tanto énfasis en ello? ¿Y por qué preferencia por Nikon? Pues te voy a responder muy rápido Ya que en otra pregunta Hemos hablado de mis orígenes Y como descubrí el mundo audiovisual Pues ya lo he dicho Es algo que Lo he dicho en muchos vídeos Es algo que me apasionaba Desde chico Le he cogido las cámaras A mis familiares Para poder mirar por el visor Yo empecé con el vídeo Y no sé Es algo que siempre me ha atraído mucho Lo que es el elemento La cámara Y me ha encantado usar una cámara Eso fue evolucionando Hasta el momento En el que me compré Mi primera reflex Como yo he dicho Y ya te contesto aquí ¿Qué? ¿Por qué Nikon? Pues simplemente porque En la cámara de principiantes Que mejor vi por precios Y prestaciones Me llamó la atención Compré Nikon Y desde entonces Pues ya he seguido con Nikon Porque me ha gustado Lo que se consigue con ella Y me ha moldado a Nikon ¿Por qué tanto énfasis en ello? Pues porque De toda una vida Me ha gustado esto Al principio me creía Que simplemente era por hobby Hasta que descubrí Ya más grande Que esto era mi vocación Entonces pues Eché toda la carne al asador He arriesgado mucho Para llegar hasta aquí Pero lo hemos conseguido Y es lo que más me gusta hacer A todas horas Estoy siempre pegado a una cámara Estoy siempre editando Y es que en mi hobby En mi trabajo Actualmente Es lo que me da de comer Es lo que Es por lo que vivo Y no sé Ojalá todo el mundo sintiera Por su profesión O por algo Lo que yo siento por esto Porque esto es Amor verdadero Bueno y hasta aquí Este vídeo de Dani Responde Te recuerdo que si quieres participar Solo tienes que seguirme En Instagram Y me encantaría que en la próxima Si no has participado Pues que participaras Y como siempre Nos vemos la próxima semana En un nuevo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!